Siempre líderes, Andina Producciones, presenta con orgullo A la Internacional, Flor Pideña Yo, yo he sido tu amiga Yo fui tu enamorada Yo, yo he sido tu amiga Yo ahora soy tu esposa Yo, yo he sido tu amiga Yo ahora soy tu esposa Tú, tú has sido mi amigo Tú, fuiste mi enamorado Tú, tú has sido mi novio Tú, ahora eres mi esposo Tú, tú has sido mi novio Tú, ahora eres mi esposo El amor es verdadero Cuando es correspondido Jesús, Ispicota Rosario, Afrocio Con Caraguay, canta Yo, yo he sido mi hermosa Yo, yo he sido una persona Yo, yo he sido mi hermosa Yo, yo soy la que llevo, llevo tu apellido de pozo Tú serás el amor de mi vida para siempre Yo soy tu amiga, tu esposa y compañera Nadie y nadie podrá separarnos de la vida Porque estamos casados civiles por la iglesia Tú serás el amor de mi vida para siempre Yo soy tu amiga, tu esposa y compañera Nadie y nadie podrá separarnos de la vida Porque estamos casados civiles por la iglesia Así se gozo de este ramo y señora Elia Quispe y su engreído zumbi Siempre juntos, Amador Malásquez y Soler Caicho Por Santa Cruz de Calango